No sé si soñada, pero sí que sería algo increíble poder jugar, volver a jugar a una final del mundo y poder tener la suerte de conseguirla. Ojalá se dé, no sé si capaz no cruzamos antes también, pero bueno, nosotros tenemos que pensar primero en el grupo e intentar depasar, que nos tocó un grupo complicado y después veremos cómo se da todo, ¿no? Pero obviamente que estar en una nueva final del Mundial sería un sueño.